El Cesar se prepara para soportar la sequía y la posibilidad de la llegada del fenómeno del niño a finales de año o a principios del 2015. En tal sentido se adoptaron medidas preventivas y se activarán planes de contingencia para mitigar los problemas que pueda generar la sequía. Vamos a comprar una máquina perforadora y se la entrega al departamento del Cesar para que la administre y empecemos a hacer todo un tema de construcción de pozos de 40 y 50 metros de profundidad para suplir y complementar este tema. Será adquirida una máquina perforadora de pozos profundos que permitirán el suministro de agua. Un proyecto que tiene que estar incluido en el plan de desarrollo que será para mediar en el largo plazo para la protección de la sierra. Es un tema que la gobernación lo ha planteado que ya con planeación nacional lo hemos estado hablando y ese plan de la Sierra Nevada sería uno de los proyectos que más estarían acordes con el ambiente. Se limpiarán jagüeyes para aprovechar las lluvias en un futuro y a través del Ministerio de Agricultura se entregarán algunos beneficios a los productores en materia de complemento alimentario a bovinos y créditos. Los alcaldes y el gobernador quienes se reunieron en Valledupar con el Director Nacional de Gestión de Riesgo en un consejo ampliado harán seguimiento mensual a los compromisos adquiridos.